bienvenidos a otra review de single quiver hoy tenemos con nosotros la puka 60 niner step down muy vista en muchos vídeos sobre todo los de indonesia de que pita cero tenemos ante nosotros la versión en epoxi inca construida en tailandia en la fábrica de cobra lo primero el look el look es acojonante super chula super bonita puka siempre hace cosas muy bonitas o por lo menos me gusta a muchísimo hay gente en nuestro equipo de single quiver que le gusta más maigen pero bueno yo soy de pucas el tema de los materiales empleados en esta tabla y negra carbono y es una tabla en epoxi ya sabemos todos que las tablas de epoxi son más resistentes y son más ligeras pero pucas le da una vuelta de tuerca más a esta tabla y la ha metido el y negra que es el y negra el y negra es un material que consigue que la tabla sea más duradera es más dura es se estropea menos tal cual es un material que se ha utilizado mucho en botes de navegación olímpicos como pueden ser de skiff o puede ser pues no sé en kayak para los olimpiadas el carbono el carbono nos suele otorgar un extra de rigidez con el carbono lo que normalmente se buscan en las tablas de epoxi es conseguir esa sensación asemejar esa sensación a las tablas de fin la marca indica que esta tabla es una tabla para olas pequeñas que no sean muy huecas para olas no verticales olas de playa o las que tenemos constantemente en el cantábrico en el mediterráneo la verdad es que después de analizarla un poco vemos que es una tabla muy plana cuando una tabla es tan plana y tan ancha lo que nos suele dar es esa estabilidad que buscamos para poder hacer esa puesta en pie fácil velocidad bien las sincas siempre vienen en medidas estándar es decir no son tablas custom siempre vienen en configuración 5 tapones y fcs2 contamos con esta en stock que es una 5 6 19 3 cuartos queda 28 litros con 71 como la tabla perfecta para la gente de nivel intermedio bueno espumantes ha llegado la hora de despedirnos hoy hemos hablado sobre la puka 69 pero tenemos también por ejemplo la almerick para poder hablar sobre ella recordar si queréis que hagamos reviews de alguna otra tabla aunque no sea ninguna de estas dos dejarnos un comentario en la parte de abajo y de nuevo campanilla suscribirse a nuestro canal y seguirnos en otras redes sociales que subimos contenido a diario hasta luego